Para ti, madrecita Madre, madre mía Hoy te canto porque te quiero mi ser divina Madre, madre mía Hoy te canto porque te quiero mi ser divina Madre, madre mía Madre, madre mía Hoy te canto porque te quiero mi ser divina Madre, madre mía Hoy te canto porque te quiero mi ser divina Lo mejor de mi vida eres tu mamita Mientras tengas al lado a tu madre Bríndale todo tu amor Madre, madre mía Madre, madre mía Madre, madre mía